Muy buenas a todos desde Nuevo Orleans, muy buenas a todos desde la antigua capital de la gobernación española de la Luisiana. Aquí estoy en una de las calles del barrio francés, o del llamado barrio francés, un poco alejado de lo que es el centro, porque hay aquí una cantidad de gente de fiesta y ya borracha, una cosa terrible, y son las 12 de la mañana, así que no quiero saber cómo va a estar esto a las 12 de la noche. Bueno, no vengo a hablaros de fiestas, sino hablaros de monedas, concretamente de una cosa muy poco conocida, y es que el símbolo de dólar proviene de aquí, de Nuevo Orleans, o bueno, mejor dicho, de la Luisiana española, no me sabe muy bien exactamente de dónde se propuso por primera vez, pero muy probablemente fuese aquí los contables, los comerciantes de Nuevo Orleans los primeros que utilizasen ese símbolo del dólar que hoy en día es omnipresente, hoy en día es prácticamente equivalente al símbolo del dinero. Y es que, bueno, hay bastantes teorías sobre, o hipótesis, mejor dicho, sobre de dónde proviene el símbolo del dólar, alguna muy conocida y que eso encanta muchísimo a los nacionalistas españoles, es que proviene de las columnas de Hércules del columnario, un símbolo, bueno, pues tan español, tan propio del Imperio Español, diciendo, no, 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 es hoy en día el símbolo del dinero, esas columnas de Hércules serían los dos palitos del dólar y la banda del plus ultra serían, pues la S, ¿no? Bueno, pues esto no hay ningún soporte documental que lo indique, no hay ningún documento de época que no se haga pensar que esto es así. Y también se dijo en su momento que tiene una procedencia religiosa de IHS, que significa Jesús hominus salvadore, bueno, tampoco está, eso no tiene ningún sentido, o por lo menos no hay ningún documento de época que respalde esa teoría. Creo que voy a atrever a meterme por aquí, por lo menos a andar un poquito, luego ya veremos hasta dónde llego. Fijaros qué bonito es este barrio francés, que de francés no tiene nada, estos son todos edificios del siglo XIX, de la época estadounidense. Hubo varios incendios que destrozaron toda la arquitectura francesa y también la española. Esta, por cierto, es la famosísima calle Bourbon, la calle Bourbon que no es otra que la antigua calle Bourbon. Aquí los españoles llamaron calle Bourbon, pues de los Bourbones, ¿no? Y entonces ahora la llaman calle Bourbon, esta es la calle más turística de toda Nueva Orleans. Y bueno, pues aquí solo haber desfases 24 horas al día. Así que no la he transitado yo mucho yo, la verdad. En lo que han quedado los Bourbones, ¿eh? Una cosa. Bueno, es igual, vámonos de vuelta al símbolo del dólar. Bueno, otra hipótesis es que los dos palitos y la S se refieren a la abreviación que utilizaban los romanos para los extercios. Lo cual, bueno, pues tampoco tiene ni el más mínimo respaldo, ni yo diría que tampoco el más mínimo sentido. Y luego otra bastante conocida, especialmente en Bolivia, me lo han dicho varias personas, es que el símbolo del dólar era, bueno, pues proviene del símbolo o de la grafía de Potosí, ¿no? Esas PTS, esa marca de CK de Potosí, que, bueno, pues que dio pie al símbolo del dólar. Bueno, tampoco hay ninguna, digamos, ningún documento que respalde esto. Eso es una cosa que se inventó Medina. Bueno, no sé si se inventó, fue una hipótesis que lanzó Medina. Y, claro, pues como gusta, o sea, las cosas como gustan, pues entonces nos las creemos, ¿no? Tendemos a creernos aquello que nos atrae, que nos llama la atención y que nos gustaría que fuese cierto. La realidad es mucho más prosaica y es que el símbolo del dólar proviene de la abreviación de la palabra peso. Sabéis que el peso eran los ocho reales españoles y que, bueno, la moneda española circulaba a finales del siglo XVIII por todo el mundo. Bien, se puede decir que esos ocho reales eran las primeras monedas internacionales o que eran aceptadas en cualquier puerto del mundo. Bien, estos pesos circulaban también muchísimo en Estados Unidos, en lo que eran las trece colonias, también, bueno, obviamente, en la lección española. Y, bueno, pues los contables, cuando tenían que escribirlo, pues lo escribían como PS, ¿no? Si tenían que escribir 400 pesos, no ponían 400 pesos, ponían 400 PS. Lo que pasa es que, bueno, pues había contables con mejor letra y contables con peor letra y como esta abreviación fue degenerando y entonces fue degenerando de diferentes formas. Y aquí el artículo de Florian Cajoni de 1912 estudia algunas de estas degeneraciones. Y, bueno, pues se da cuenta de que en la ciudad de Nueva Orleans empezaba a aparecer estas PS, PS, ya pasaría una S grande con dos palitos. Entonces, bueno, pues aquí es donde aparece por primera vez ese símbolo que hoy en día nos referimos a él como el símbolo del dólar. Pero en su momento no era más que la abreviación de la palabra peso, pues no sé si era algún contable que tuviese mala letra, como yo, o, bueno, o de manera consciente alguien quiso ser original. Esto apareció en Nueva Orleans en la década de 1770, a finales de 1770, a principios de 1780. Con lo cual era el momento en el que, bueno, pues Nueva Orleans era española. Luego apareció en otras ciudades de la Luisiana y entre ellas Nueva Madrid. Lo cual a mí me sorprendió bastante cuando vi que había, bueno, pues este tipo de grafías en Nueva Madrid, que es un poblado, pues que era, no sé, un poblado pequeñísimo, recién creado por parte de las autoridades españolas. Fue de las pocas, de los pocos pueblos que crearon las autoridades españolas y que básicamente eran, no sé, indios cheroquis y poco más. No sé, indios cheroquis a los que les habrían pagado un dinero para que se sentasen allí. Entonces, bueno, pues eso, apareció en la Luisiana Española y ya en 1790 nos encontramos este mismo símbolo en Filadelfia. Yo no sé muy bien por qué. A lo mejor resulta que se mandarían cartas o lo que sea y alguien en Filadelfia le hizo gracia el símbolo y empezó a utilizarlo también. O a lo mejor resulta que algún contable que trabajase aquí en Nueva Orleans, pues viajó a Filadelfia y empezó a trabajar ahí en Filadelfia. La verdad es que no lo sé, pero la cuestión es que ya, eso, a principios de la década de 1790 nos encontramos este símbolo en documentos de Filadelfia. Claro, en 1794 se abre la ceca de Filadelfia y se crea el primer dólar. Este dólar equivalía a un peso. O sea, un dólar de 1794 era igual, menos en cantidad de plata, en valor nominal, que un peso español, unos ocho reales. Por lo tanto, pues a la hora de hacer la contabilidad también, pues añadirían el símbolo ese nuevo que se habían creado, esa abreviación de peso, para referirse a esos primeros dólares. Entonces sí, es cierto que el símbolo del dólar tiene un origen español. Totalmente cierto. Lo que no tiene es el origen de los columnarios, ni de la marca de ceca de Potosí, ni nada por el estilo. Es un origen muchísimo más prosaico, mucho más funcional, como casi siempre suele ocurrir, y es simplemente por los documentos contables de la época. Y algunos me diréis, bueno, ¿y por qué sé que tu hipótesis o tu teoría es la buena y no las demás? Bueno, pero lo primero que no es mi hipótesis, ni es mi teoría, es la de Florian Cajori, que ya digo que se publicó hace más de 100 años. O sea, que ha dado tiempo a creérnoslo si lo queremos creer. Y lo segundo es que esto no es que sea una cosa mía de por qué tal. O sea, a mí me da exactamente igual que fuese un origen o fuese otro. Si yo considero que es este es porque es el único que tiene un respaldo documental. Todo lo demás no tiene ningún tipo de respaldo documental hasta que alguien me demuestre lo contrario. Si alguien me muestra algún documento de época que explique que el símbolo del dólar proviene de las columnas de Hércules o de donde sea, pues yo estaré totalmente encantado de aceptarlo. Pero hasta que nadie me lo demuestre con documentos, con hechos, con hechos históricos, pues entonces tendré que aceptar la teoría de que proviene de los contables de Nuevo Orleans, lo cual por otro lado me parece algo bastante razonable y bastante creíble. Bueno, espero que os haya gustado. Espero también que os haya gustado el pequeño paseo por los calles de Nuevo Orleans. Y nada, yo desde aquí me despido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!